¡Gloria a Dios! Que toda la gloria sea para el Señor Día conmigo, la fortaleza viene de lo alto La fortaleza viene de lo alto Viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Que hizo los cielos y la tierra Toda la gloria Te la daremos A Jehová nuestro Dios Porque Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Que toda la gloria sea para el Señor Seguimos contentos, cielitos Hubo una misión Que se levantaron esta madrugada A las 4 de la madrugada Para ser los ganadores hoy aquí Vamos a ver si como roncan duermen No le voy a decir cuál es la misión Pero hay una misión Que se levantaron a las 4 de la mañana Ellos quieren Ellos quieren hoy Honrar a Dios Comenzando el año Hay otra misión Que está en sacrificio Delante del Señor Y ha venido hoy Aunque no le correspondía competencia Han venido a honrar a Dios Le están dando los 3 primeros días del año Al Señor como ofrenda Y han venido aquí Para honrar a Papa Dios Que Dios lo bendiga Gloria a Dios Hoy amados hermanos Será un día de gran victoria Porque hoy es el día Hasta mi hija Que está en Suecia La Jael Está también acompañándonos En esa ofrenda para el Señor Amén Que toda la gloria sea para Dios Amén, amén La Biblia dice que como el sacerdote Así es el pueblo Un sacerdote dormilón Así como Jonás El que se durmió en el barco Como serán las ovejas Si el sacerdote Si el pastor Es un dormilón Como serán las ovejas Voy a preguntarle a mi Juan Que es bien avispado Mi Juan Como serán las ovejas De un pastor dormilón Y comilón Gordo Así Como serán las ovejitas De la misma forma Papá E incluso hasta peor Porque como ven Que el ejemplo Es el pastor Y si el pastor Es comilón Dormilón Y bueno Así va a ser el rebaño Como es el pastor Así es el rebaño Como es el sacerdote Así es el pueblo Es por eso la responsabilidad grande Que tenemos delante del Señor De ser ejemplo El apóstol Pablo Le dijo Escribió diciendo Sed imitadores de mi Así como yo de Cristo Jesucristo En Juan capítulo 17 El decía Por ellos Refiriéndose a sus discípulos Y el resto del pueblo Por ellos Yo me santifico A mi mismo Para que a través De su santificación Pues el pueblo también Fuese santo Entonces el llamado Es para los ministros Del Señor A buscar a Dios Si queremos ver Una iglesia bendecida Si queremos ver Un año de gran cosecha Y de lluvias Y diluvios De bendiciones Pues entonces Hay que empezar Bien Hay que darle al Dios Lo que a él le corresponde Amén En la medida que nosotros Honremos a Dios Busquemos a Dios En esa medida Dios nos va a honrar Dios nos va a buscar Dios nos va a dar Que Dios nos ayude A entender estas cosas Papá y a santificarnos Nosotros Para que el pueblo A su vez Sea santificado Así es Mi Juan Dios te bendiga Hay gente que se desanima En el camino Henry yo tengo la Biblia abierta En Malaquías capítulo 3 Hay gente que se desanima En el camino Hay gente que ora Ayuna Vigila Y como no ve el resultado Enseguida Entonces se desanima Y dicen cosas como esta Para que estar vigilando Para que estar ayunando Si la gente que no ayuna Ni vigila Están bien gordos Y les va bien Tienen tremendos negocios Hay gente que se desanima Amados hermanos Porque no ve el resultado En el momento Acordémonos de Job Job Quedó flaquito Flaquito Y mire Se le pudrió la carne Perdió todo lo que tenía Tenía diez hijos Vagamundo La casa le cayó encima Y los aplastó Cuando perdió todo Que hasta la mujer Se le endemoneó Cuando ya no tenía nada Él no desmayó Él hablaba positivamente Él decía Yo sé que mi Redentor Vive Y que algún día Se levantará Sobre el polvo Aunque la enfermedad Me vuelva polvo Me vuelva tierra De ahí se levantará Mi Dios Para dar testimonio De que yo le he servido A él No me voy a desanimar Le voy a pedir a mi Henry Que es bien avispado Que me haga el favor De leer Malaquías capítulo 3 Desde el versículo 13 Hasta el versículo 18 Hermano Marquen eso No vaya a hacer cosas Que alguno de nosotros Empiece a murmurar En la mente Ay pero para que hago Tanto ayuno Ese pastor Si es malo Nos pone a aguantar Hambre tres días Al comenzar el año No, no, no Yo creo que me voy a tener Que ir para otra misión Oiga Oiga lo que dice Dios Porque esto me lo trajo El Señor Esta madrugada Amén Como dice mi Henry Dice así Vuestras palabras Contra mí Han sido violentas Dice Jehová Y dijisteis Que hemos hablado Contra ti Habéis dicho Por demás Es servir a Dios Que aprovecha Que guardemos su ley Y que andemos Afligidos En presencia De Jehová De los ejércitos Decimos pues Ahora Bienaventurados Son los soberbios Y los que hacen impiedad No solo son prosperados Sino que tentaron a Dios Y escaparon Entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno A su compañero Y Jehová Escuchó Y oyó Y fue escrito Libro de memoria Delante de él Para que los que temen a Jehová Y para los que piensan En su nombre Y serán para mí Especial tesoro Ha dicho de Jehová De los ejércitos En el día En que yo actúe Y los perdonaré Como el padre Que perdona A su hijo Que le sirve Entonces Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve A Dios Y el que no le sirve Y el que sirve Gloria a Dios 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 Diga conmigo Hoy Hoy no se ve la diferencia Hoy no se ve la diferencia Pero se verá más adelante Pero se verá más adelante Dios nos ha bendecido Dios nos ha bendecido Nos ha prosperado Nos ha engrandecido Nos ha entregado Las radioemisoras Nos ha entregado Las radioemisoras Que la gloria Sea para Dios Que la gloria Sea para Dios Nos ha entregado Las televisoras Nos ha entregado Las televisoras Nos ha metido En todos los pueblos De Venezuela Nos ha metido En todos los pueblos De Venezuela en todas las ciudades, en todos los estados, en todos los países de nuestro continente y desde el aposento alto, estamos saliendo para toda la tierra. Digan conmigo, Digan conmigo, Padre bueno, ¿Qué más podemos pedirte? Señor, encarámanos en el satélite, de nosotros, los venezolanos, el satélite venezal, para que salga tu palabra, desde el satélite, para todas las radios, en nuestro continente, y en Europa, para que no se les caiga la señal, para que no se les caiga la señal, de la televisora, y para que sigamos doctrinando, a todas las familias, latinoamericanas, latinoamericanas, porque Jesucristo dijo, y hacer discípulos, levanten la mano conmigo, digan conmigo, Jesucristo dijo, y hacer discípulos, a todas las naciones, ¿Cómo podemos hacer discípulos, a todas las naciones diga conmigo solamente por medio del internet de Dios y nuestros satélites de Nesat y con la ayuda de Dios le quitaremos el miedo de tener internet a todos nuestros pastores y cada uno recibirá tres computadoras una computadora portátil para el jefe de misión otra computadora para sus hijos y otra computadora en la casa pastoral para los hijos de las ovejitas porque ellos también son un pueblo de Dios vamos a entregar las computadoras todos los jefes de misiones en su casa pongan la mano así la mano hacia arriba como el que va a recibir la lluvia y ahora cielito diga conmigo en el nombre de Jesús jefes de misiones jefes de misiones ministros de Dios ministros de Dios reciban reciban las tres computadoras empuñen la mano me diga ya las tengo hoy he recibido la bendición de Dios tendré en la casa pastoral tres computadoras una en el nombre del padre otra en el nombre del hijo otra en el nombre del hijo y la otra en el nombre del Espíritu Santo Amén 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 toda la gloria toda la gloria sea para Dios Aleluya estás de acuerdo estás de acuerdo hermano hermano Emilio Pérez subdirector nacional estás de acuerdo con ese regalo que hoy Dios le ha dado a las casas pastorales Aleluya claro hermano que si estamos de acuerdo porque eso será de mucha bendición para educar pues a los hijos de los pastores aún el pastor a su esposa no solamente ellos sino también a los hijos de los hermanos al vecino al vecinito hermano y estar ahí recibiendo esa bendición aparte de todos sus trabajos que pueda hacer para la escuela o para su estudio ellos van a tener la bendición de tener la página abierta www.obraluzdelmundo.org y no solo eso sino que van a leer la Biblia la van a escuchar también van a tener la concordancia van a tener toda esa información esta mañana me enví hermano con esas dos informaciones tremendas que están ahí seguramente el hermano Luis Eladio Junior traerá esa información pero eso es la bendición es una cosa muy especial lo que los pastores han recibido y hemos recibido una portátil para el pastor otra para los hijos de mesa y otra para los hijos de los hermanos y los vecinos para que aprendan computación y vean los batutitos desde Guanare para toda la tierra con internet eso si con internet porque ya el señor nos entregó el satélite para la gloria de Dios que Dios les bendiga Diga conmigo cielito día conmigo yo me alegre yo me alegre con los que me decían con los que me decían como me decían a la casa de Jehová iremos a la casa de Jehová iremos yo me alegre con los que me invitaban para los matutinos yo me alegre con los que me invitan al aposento alto yo me alegre con los que me invitan al ayuno de ofrenda de primicia de los primeros tres días del año yo me alegre con los que me decían a la casa del señor iremos vámonos para la casa hay gente que se alegra cuando los invitan para el río hay gente cuando se alegra cuando los invitan para el mar hay gente que se alegra cuando los invitan para la discoteca hay gente que los invitan que se alegran cuando los invitan vámonos a pasear para no sé dónde se alegran pero nosotros nos alegramos con los que nos invitan a la presencia del creador ¿por qué? porque aquí hay bendición aquí hay paz aquí el señor nos da fuerza nos da sabiduría para servirle y el trabajo se nos hace facilito cuando metemos a Dios dentro del programa que Dios nos ayude ¿estás de acuerdo mi cielito? toda la gloria sea para el señor aquí tenemos un pastor super avispado es el pastor Miguel pastor Miguel es gente fervoroso de los que hablan amados hermanos que no les pesa la lengua de los que hablan mirándole los ojos a la gente pastor Miguel ¿qué piensa usted acerca del satélite? ¿nos lo va a dar el señor o no nos lo va a dar? amén pastor eso es un hecho en este año Dios nos entrega en la fe de la palabra ese serpente toda la gloria sea para Dios ahora le pregunto a nuestro pastor anciano pastor ¿qué piensa usted acerca de las computadoras que Dios ha regalado? ya las regaló ¿qué piensa usted acerca de esa gran bendición? pastor súmbele creo por fe que Dios nos está otorgando una gran bendición la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y creo por fe que es de gran beneficio tener una computadora para estar metido en la página buscando las informaciones importantes que están siendo diseñadas a través de esa página yo creo que Dios está haciendo grandes cosas Dios les bendiga voy a hacerle esta pregunta a nuestro director de turismo nuestro hermano el pastor Luis Eladio González pastor Luis Eladio González como ve usted al cielito ha progresado o no ha progresado el cielito eso es correcto ha progresado ha aumentado de una manera grande la bendición de Dios está allí y todos los que lleguen tempranito van a tener su banquita allí preparada para recibir la bendición de Dios han aumentado como dice el salmo 122 y se han prosperado los que te aman bien aleluya toda 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 la gloria sea para el Señor nos vamos entonces a la palabra del Señor ubique su Biblia en Lucas capítulo 4 estaré leyendo desde el versículo 37 hasta el 44 que es el final y continuaremos con el capítulo 5 del 1 al 11 leo la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice así y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante les servía al ponerse al sol todos los que tenían enfermedades de diversas todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuese de ellos pero él les dijo es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado y fue en la sinagoga de Galilea aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiendo echado encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo apártate de mi Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y así mismo de Jacobo y Juan hijo de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús le dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombre cuando trajeron a tierra la barca dejándolo todo le siguieron Padre muchísimas gracias por la lectura de esta palabra permitió Dios que hoy seamos muy pero muy edificados a través de la misma unge los labios del doctor Puertas para ministrarle esta palabra a toda la tierra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice Amén dígalo conmigo cielito versículo 37 estamos en Lucas capítulo 4 versículo 37 dígalo conmigo y su fama se difundía por todos los lugares y su fama se difundía por todos los lugares la fama de quien de Jesús la fama de nuestro Señor Jesucristo dice su fama se difundía por todos los lugares de los contornos no se puede tapar el sol con un dedo no nos podemos esconder de Dios la fama de Jesucristo que fue lo que lo hizo tan famoso sería que era muy bonito que era alto que tenía los ojos azules no 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 eso no fue la fama del Señor fíjense que en toda la Biblia no se habla de que color eran los ojos de Jesús de que color era el pelo si tenía la nariz puyuda o si tenía la nariz cuadrada no se habla del físico de Jesucristo para que no nos hagamos imágenes de él su fama se difundía primero por la compasión que tenía de la gente y segundo porque sanaba a los enfermos él amaba a los niños tomaba a los niños en los brazos los bendecía y los discípulos en lugar de alegrarse que él ama a los niños y los bendice los discípulos se ponían bravos y empezaban a regañar a los padres llévense a sus muchachos para allá van a ensuciar al maestro Jesucristo no se los toleró que le dijo Jesucristo cuando estaban espantando a los muchachitos dejad los niños venid a mí no se los impidan porque de ellos es el reino de los cielos se difundía su fama la fama iba creciendo es como la fragancia de un perfume a mí me encanta andar perfumado porque así me enseñó mi padre mi padre andaba perfumado y sabe lo que hice cuando él murió me llevé un frasco grande que tenía de perfume así no les voy a decir la marca pero era un perfume oye es como bruto pero le falta la boca pero no le voy a decir el nombre hermano y agarré ese frasco de perfume y me fui donde estaba mi papá metido en el cajón y le eché todo el frasco de perfume guacata 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 lo bañé con perfume llené la urna con perfume no y la gente decía oye pero ese ese hermano si que huele no va a oler si le llevé todo mi perfume una botella grande así amados hermanos por cierto que no he vuelto a comprar ese perfume dígame el nombre yo se lo busco no no ya yo lo dije pero quizás nadie lo agarró amén con ese tremendo se difundía el olor se difundía lo iban a enterrar oye bien y el olor salía alrededor o sea que mi padre lo enterramos perfumado así era la fama de Jesús la fama de mi salvador se difundía por todos los lugares de los contornos venían la gente oían la fama dígame si Jesucristo hubiera tenido un canal de televisión si Jesucristo se hubiera encaramado en el Venezar en el satélite de nosotros el satélite donde Dios nos va a encaramar amén como hubiera llegado la fama de Jesucristo a todos los cinco continentes pero no había televisión sin embargo se difundía su fama por los lugares por los pueblitos por las ciudades de alrededor y en esto ministro de Dios que me estás mirando que me estás oyendo no tienes que reventarte pagándole a la gente para que te aplaudan para que te para que hablen bien de ti no, 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 no haga lo que hizo Jesucristo sane los enfermos tenga compasión de la gente ame a los niños ame a los niñitos bendiga a la gente preocúpese por ellos y tu fama se va a extender no solamente por los pueblitos y ciudades de alrededor sino en toda esta generación amén versículo 38 como dice el 38 mi Juan entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella salió de la sinagoga amados hermanos donde estaba enseñando y predicando y al llegar a la casa de Simón ese es San Pedro cuando llegó a la casa de Simón ahí tenía sobre tiempo ahí había trabajito la suegra de Pedro estaba con una gran fiebre a Jesucristo no le va a pasar de largo Jesucristo no se va a ir a la cocina a buscar un cafecito no si está enferma mi suegra pues lo primero que voy a pedir es por mi suegra para que el Señor me la sane que hizo Jesucristo hermano Henry la sanó o no la sanó en el versículo 39 e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía oiga cuando le dijeron señor mi suegra está está con una gran fiebre es una calentura más de 40 grados yo creo que tendría como 45 grados ya se estaría carbonizando la suegra de Pedro y Pedro preocupado por su suegra como no nos vamos a preocupar por la suegra tenemos que preocuparnos por la suegra señor mi suegra está que se me muere señor y el señor inmediatamente amados hermanos se olvidó de comida se olvidó de todo se inclinó en el lecho donde estaba la suegra y no hizo lo que hacen algunas personas ay hermana pobrecita Dios la va a ayudar no 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 llegó con ese aguadera no llegó como un aguado Jesucristo con todo el poder que Dios le ha entregado se inclinó sobre el lecho de la vieja y no le habló a la vieja le habló al demonio de fiebre que estaba metido dentro de ella Jesucristo reprendió la fiebre yo me imagino a Jesucristo metiéndole un regaño a la fiebre como crees tú que le dijo hermana Kenia vamos a ver aquí está una mujer a mi me encanta que haya aunque sea una dinamita entre nosotros como crees tú que le dijo Jesucristo a ese espíritu de fiebre que estaba dentro de la suegra de Pedro sal fuera la regañó inmediatamente claro cuando la vio sal fuera pero nada más sal fuera le dijo tú no crees que le echó un tremendo regaño fiebre sinvergüenza que hace metida dentro de esta mujer que acostumbra servirnos a nosotros que es tan diligente fiebre maluca fuera de la suegra de Pedro ahora mismo fiebre maluca maluca fuera la regañó la reprendió oiga la reprendió vamos a ver voy a preguntarle al pastor anciano que es bien avispado mira como dice el versículo el versículo 39 digan conmigo di conmigo cielito diga entonces entonces inclinándose hacia ella inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre reprendió a la fiebre y que pasó y la fiebre la dejó la fiebre la dejó y que más levantándose ella al instante les servía levantándose ella era una mujer diligente no era una suegra dormilona era una suegra amados hermanos que tumbaba el mundo que Dios bendiga mi olfa como se imagina usted que Jesucristo reprendió a la fiebre que estaba metida en la suegrita de Pedro le habló con autoridad y reprendió esa fiebre y la fiebre se fue porque a la orden de Jesucristo el diablo tiene que salir corriendo pero tú crees que solamente le dijo fiebre fuera tú crees que eso le dijo o le metió un insulto a esa fiebre maluca que había frenado a esa gran sierva de Dios como crees tú que le dijo la reprendió con autoridad porque Jesucristo es pentecostal igual que nosotros hermano le dijo hermano le dijo vamos le vieja avispado vamos a ver como crees tú que le dijo Jesucristo a esa pedazo de fiebre que estaba metida dentro de la suegrita de Pedro así como usted está diciendo pastor le dijo pedazo de fiebre salte ella ahora porque no quiero que sigas con ella en el nombre de Jesucristo en mi nombre te echo fuera amén amén te equivocaste te equivocaste pedazo de fiebre te equivocaste te metiste donde no tenías que meterte escuchaste fiebre te metiste en un lugar que me pertenece a mí ahí quien tiene que estar es el Espíritu Santo y usted está de asomada allí piazo de fiebre ahora mismo piazo de fiebre lárguese de aquí déjeme libre a la suegra yo yo creo que Jesucristo se enojó mucho cuando supo que esa fiebre maluca había tumbado a la suegrita de San Pedro tan buena que era la suegra mira era servicial era una mujer diligente era una mujer que le gustaba servir que Dios bendiga mi olfa a mi olfa le encanta servir que Dios me la bendiga que Dios te bendiga mi olfa hermano dice la escritura que ella oiga bien después que salió esa fiebre salió como una culebra salió como una serpiente cuando Jesucristo la reprendió dice la escritura que ella al instante le dejó la fiebre se reía o sea que hizo lo que siempre hacía no lo había hecho porque estaba enferma la piazo de fiebre la tenía amarrada en la cama la tenía postrada la tenía tiesa como un palo de escoba pero cuando llegó Jesucristo seguramente que Pedro acusó a esa culebra que estaba metida dentro de su suegra seguramente que Pedro le dijo señor écheme una manito señor ajá y que quieres que haga por ti señor un demonio de fiebre se le metió a mi suegra y yo quiero que usted me ayude señor que usted me ayude que usted me le saque ese demonio de fiebre a mi suegra no te preocupes Pedro que ya te voy a ayudar y cuando llegó a la casa hermano él no se fue a la cocina a buscar un cafecito no señor no tienen algo por ahí no hay una llaca no tienen no señor él se fue directamente contra el demonio maluco que había tumbado a una mujer diligente a una mujer dinamita y le metió un regaño le dijo le dijo sinvergüenza que haces tú metida dentro de esta mujer que es tan diligente ahora mismo espíritu de fiebre maluca sinvergüenza fuera de aquí demonio y salió esa fiebre salió como una culebra mirando hacia atrás ay que no me persiga Jesucristo porque me va a mandar para los lugares secos y salió esa fiebre como una culebra apártense que ahí va la culebra ahí va la fiebre y salió ese demonio y y y y y y y mi mi pregunta para el cielito y para el cielote mi pregunta es esta que hace usted cuando la suegra está enferma ay se hace loco pasa de largo pues vamos a tomar el ejemplo de Jesucristo cuando su suegra se enferme llévele un plato de comida y zúmbele una oración pero una oración de esas machas tumbarrancho si usted ve que lo que tiene fiebre no le vaya a pasar la mano por la cabeza ay mi suegra pobrecita mi suegra mire le voy a traer mentol para echarle mentol aquí en la frente mi suegra yo le voy a traer mentol no 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 cáigale encima ese demonio la biblia dice que en breve el dios de paz aplastará al diablo debajo de nuestros pies súmbele con todos los hierros no le tenga lástima al diablo reprenda el demonio específicamente el demonio de la enfermedad que quieres que haga por ti ay que no puedo levantarme porque tengo la cabeza pesada pues inmediatamente reprenda el demonio de cabeza pesada demonio de cabeza pesada suelta mi suegra fuera 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 y al terminar la oración agarre la mano de su suegra y le dice ya se fue el demonio de cabeza pesada levántate mi suegra levántate y anda inmediatamente se levantó la suegra de Pedro y empezó a servir y servía servía a todos como acostumbraba hacerlo a una suegra que sirve hay que meterle la mano no hay que pasarle por un lado no hay que pasarle largo hay que mostrarle amor hay que mostrarle a los hermanos que nosotros tenemos compasión de ella no me deje la suegra de lado preocúpese por su suegra me está oyendo hermano Rodolfo que tenemos que hacer con la suegra metele la mano a la suegra cuando esté enferma cáigale encima en el nombre de Jesús si en lugar de la suegra es el suegro igual si en lugar del suegro es el vecino igual no seamos indiferentes frente al dolor de la humanidad Dios nos ha dado el poder y nos ha entregado autoridad vamos a armarnos en armar a los demonios porque tenemos la orden del Señor no seamos indiferentes usted tiene poder para hablarle al diablo y para hablarle a los demonios ahí estoy cogiendo candela el tercer día me provoca salir corriendo para el hospital a sanar a todos los enfermos sumbele hermano Levi que nos da el Señor en este día bueno venimos ya con esta gran bendición nos sentimos bajo el fuego de la presencia del Espíritu Santo recuérdese que ayer estábamos hablando que Jesucristo venía bajo el poder del Espíritu y que importante tener el Espíritu Santo como en esta mañana lo estamos sintiendo yo sé que a través de este canal 37 y a través de la radio está llegando a muchos lugares cinco continentes están recibiendo la bendición de Dios que está saliendo aquí del cielito y yo estoy seguro que el cielote está recibiendo esa bendición y tan contento como estamos nosotros también doctor Puerta seguro que lo tenemos acá y seguro que está allá también en el nombre del Señor porque Dios es omnipresente y si Dios está aquí está llegando allá y el vehículo que está utilizando es la presencia que está saliendo de aquí de los matutinos alabados alabados del Señor Jesucristo el versículo 41 dice también salían demonios de muchos fíjese lo que nos encontramos acá cuando Jesucristo venía con la presencia los demonios no tan solo sanó a la suegra de Pedro sino que los que estaban endemoniados fueron sanados esto quiere decir que las personas que están enfermas hoy en esta mañana con el poder el fuego están saliendo sanados yo le voy a pedir ahora a esas personas que llamen que contesten esta petición que le estamos haciendo no se quede con el testimonio porque estoy seguro que paralíticos se están levantando estoy seguro que ciegos están viendo estoy seguro que muchos borrachos están botando la botella estoy seguro que muchos están viendo la botella ese es el poder de Dios que nosotros te estamos predicando este es el poder de Dios que te estamos ofreciendo en vez de ofrecerte droga en vez de ofrecerte alcohol en vez de ofrecerte el pecado te estamos ofreciendo la solución para salir del pecado y te estamos ofreciendo a Jesucristo al que resucitó al que no está muerto ha resucitado y quiere vivir para hacerte la vida bien feliz bendito sea el nombre del Señor Jesucristo dice que salía con voces diciendo oiga salían con voces diciendo en el nombre del Señor que era lo que decían tú eres el hijo de Dios pero él lo reprendía y no lo dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo los demonios saben que Jesucristo tiene poder y sepa usted también que Jesucristo tiene poder para ayudarlo bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo versículo 42 cuando ya era el día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ello es que cuando alguien tiene el poder de Dios nadie quiere que se vaya yo estoy tan seguro en el nombre del Señor Jesucristo que usted no va a cambiar su canal que usted no se va a salir de esta bendición porque sabe porque sabe que cuando yo estaba leyendo la palabra me encontré con este versículo pero le dijo es necesario que también en otras ciudades anuncia el Evangelio del Reino de Dios porque para esto he sido enviado para que fue el Señor Jesucristo enviado para predicar el Evangelio y que estamos haciendo nosotros según Marco 16 15 obedeciendo a Cristo también estamos predicando el Evangelio recibelo para que sea salvo y dice predicaba en la sinagoga y en Galilea quiere decir que Jesucristo se puede meter hoy en tu casa y por donde quiera se estará metiendo pero para que para causarte daño no para hacerte libre que Dios te bendiga y Dios te guarde agárrese los pantalones Satanás porque se le van a caer hasta los tobillos el capítulo 5 dice aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret el gentil se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios me gusta cuando dice aconteció no dice que quizás dice la gente aconteció algo real algo genuino algo verdadero aconteció que estaba junto Jesús junto al lago y la gente no estaba pendiente de meterse allá en la playa de ponerse bonito de acomodarse el cabello la gente se agolpaba por primera vez usted ve un grupo de gente agolpado allí para oír la palabra del Señor no estaban interesados en la pesca no estaban interesados en la barca todos estaban allí dispuestos a oír la palabra del Señor y mientras Jesús predicaba dice la Biblia que vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ella lavaban sus redes que bueno mi Cristo predicando la gente allí pendiente pero la mirada de mi Cristo estaba sobre las personas estaba sobre el cielito el cielito grande pero estaba viendo aquellos pescadores que venían y les vio la cara y vio que no le había ido muy bien vio que descendían y que empezaron a lavar sus redes porque lo primero que hace un pescador es sacar el pescado la cachama y decir mire lo que pesqué mire mi palometa todos estos pescados pero Jesús vio que bajaron todos venían con tristeza fracasados destruidos porque no habían tenido nada que conseguir pero allí estaba Jesús para ayudarle allí estaba Jesús porque Jesús ve Jesús ve todas las cosas y dice que Jesús dice versículo 3 entrando en aquella aquella barca la cual era de Simón le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Jesús no actuó de una vez no Jesús llegó y habló con Pedro que era el que le había sanado a la suegra y le dijo préstame tu barca Pedro pudo haberle dicho estoy cansado he pasado mucho tiempo trabajando pero él gentilmente Jesús le rogó y Jesús se sentó y empezó a enseñar desde la barca que bueno es mi Cristo que Cristo nos enseña su palabra sentado en un monte sentado en una barca encima de un cerro Cristo nos enseña de cualquier parte y dice el versículo 4 cuando terminó de hablar no sabemos cuánto tiempo duró hablando habló la palabra allí estaba Pedro estaba cansado pero sabía algo estaba sucediendo porque la gente estaba golpada no había conseguido los peces había fracasado en ese día pero alguien estaba ahí que le podía ayudar y dice que cuando terminó de hablar dijo a Simón vos gamar adentro y echad vuestras redes para pescar hermanos queridos usar lo que tenemos para que Dios lo use para que Dios lo efectúe hermano es tremendo aquel hombre porque eso es lo que quiere Dios hombre que crea la palabra no mostrar cansancio no ya yo pesqué mucho y no conseguí nada ahora quiere que yo que le preste la barca para predicar él va a predicar y cuando va a terminar de predicar pues Pedro y los pescadores hicieron lo mismo empezaron a oír la palabra de Dios después que mi Cristo predicó predicó Cristo le da una palabra le dice ahora vayan volguen mal adentro vuelvan otra vez allá adentro allá adentro que va a pasar con Pedro que va a suceder van a hacer caso a la palabra de mi Cristo o va a decir estoy cansado estoy agotado yo no voy a hacer nada ha hecho efecto la palabra de Dios en Pedro y en los pescadores ha hecho efecto esta palabra que se habla de los matutinos para que tú entiendas que ese hogar que no tiene esperanza esa enfermedad que los médicos que no hay solución pues aquí está Cristo para los que creen y los que creen oh 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 ¡Suscríbete al canal!